¡Suscríbete al canal! Este es por primera vez en el canal, están viendo un unboxing solo para miembros, en un comienzo, después va a estar habilitado para todos, obviamente el capo no te garca, yo sé que igual mucha gente me va a putear, pero bueno, así son las cosas, para que progrese el canal, esta es la única manera, así que esto es un unboxing, y también por ciertos motivos, viste, yo también había explicado que estos son regalazos, viste, esto no es mío, este es un regalazo para el loco de Coco, entonces no lo puede hacer público, entonces este es un box, así que en su debido tiempo va a estar este, va a estar, como se dice, público, para que lo vean todos, pero en este momento no se puede, así que de paso, digo, hago, viste, para solo los miembros, como está oculto, que los miembros si lo puedan ver, viste, porque sé que obviamente Coco no se va a ser miembro, pero bueno, acá tenés Ernesto, super, un boxer sorpresa, me acaba de llegar de la tienda oficial, en un principio lo voy a mantener sorpresa, después quizás le cambie el nombre, ¿estás listo Arnaldo? Este es asqueroso, un boxer potentísimo, estoy viendo acá, no lo puedo creer, ahí va, te muestrizo y lo sacamos, vamos a ver, ahí va, bam, la Playzinger es Farmer 2, así que vamos a sacar, y looks a las puteadas, loco, no, no, esto es, ahora te explico por qué no es tampoco la gran cosa, vamos a sacar, esta cajita la voy a mantener para ponerlo oculto, porque el tema este es el siguiente, o sea, la presentación espectacular, ¿no? Disculpen el reflejito ahí, mirá, salvaje, amor, qué lástima la luz ahí que me da, pero mirá, zarpado, ahí lo tenés ahí, It's a Farmer's, your mouth's morales, está espectacular, mira, esto es fácil, te paso a explicar qué pasó, esto supuestamente, yo pensé que salía junto al juego, ¿no? Esto, el juego sale el 30 de octubre, o sea, fines de octubre, ¿no? Comienzo de noviembre, o sea, es cuando sale el juegazo de Spider-Man 2, pero Sony sacó la edición esta especial, ¿viste? Para ir con el juego, que te trae un control, todas las placas, así que, uy, zarpado, pero claro, esto lo sacaron en septiembre los chabones, yo digo, wow, yo ya estaba viendo unboxings en el estudio, ¿cómo si el juego sale? O sea, el tema es que vos la consola, sí, ya la podés comprar, pero el juegazo no te lo podés bajar, hasta el 30 de octubre, entonces, ah, bueno, pero ya, ¿viste? Para los que no tienen la Play 5, si la querían comprar con esto, mirá, ahí tenés esos Farmer's, peleando al lobo de Venom's, justo tengo la luz ahí, pero bueno, si no, no sale una vega mota, y acá tenés lo que te trae, te trae el código, obviamente no te trae el disco, lamentablemente las ediciones, estas no, aunque esta podría, claro, no trae el disco, porque no salió, ¿cómo ves que dice? Incluye el coso, pero recién el 30 de octubre te lo podés bajar, pero bueno, así que el tema, igual, esto, ¿viste? Se regaló de Navidad para Coco, y no lo puedo andar mostrizando, ¿viste? Esto va a estar guardado hasta Navidad, boludo, bueno, tiene el sellito verdadero de Full Savers, el sellito, pero le vamos a hacer un backer, por supuesto, le vamos a hacer un backer, por supuesto, mirá el sellito que viene sellado de Farmer, esto lo compré directo de Sony, que era el único que lo tenía en stock, se agotó de toque, pero Sony lo tenía, y lo comprás directo de ellos, no te cobran envío, espectacular, así que, encima te daban facilidad de pagos, ¿viste? No, yo dije, y hay que entrarle, hay que entrarle, porque ya que Coco está desesperado, quiere jugar este juegazo, y ya era hora, el loco, ¿viste? Está haciendo buena nota en la escuela, todo, y dijimos, bueno, hay que regalarle algo potente, re malcriaje del pirito, la caja está espectacular, bueno, vamos a sacar, y te digo por qué, es algo que tampoco está buenísimo, pero el tema es el siguiente, vos si querés, podés comprar las placas por separado, o sea, no tenés que comprar esta edición, no es necesario, las placas y el joystick se venden por separado, Ernesto, así que, la única diferencia, no sé si es, no, creo que es igual lo del medio, pero, viste, que vos a la Play 5 le podés comprar cualquier placa, y estas de Spider-Man se venden por separar el control también, lo único, bueno, el control está medio agotado, lo único, ¿viste? Pero, yo vi un chabón, vi un chabón en internet, que lo compró, y era exactamente lo mismo, ¿viste? El control es el mismo, bueno, acá tenemos, esto, bueno, yo ya aperturé una Play 5, esta es mi segunda, esta es la versión de disco, lo bueno también, eso, lo bueno que tiene la versión de disco, que para mí, o sea, obviamente, sale siendo la vez más, pero podés jugar tus juegos de Play 4, los juegos que no los tenés digitales, porque si no, solo podés jugar tus juegos digitales. Arranquemos con el control, el control este está muy inventador para el programa, bueno, así que Coco, hija de Fritix, buena, es todo, ah, mirá, o sea, es todo, más que nada, que eso, si, es como negro, este es el control, asqueroso, espera que me tapo la cara, o sea, el control más que nada es negro, y tiene esto, ves, está bueno, como que se está transformando el loco, en simbiote, pero es un control de Play 5 normal, ves, acá tiene la entrada para auriculares, microfonito, viste, tenés toda la, y si toco esto, qué hace, ah, mirá, se prende, se prende, bueno, como que tiene batería, está buenísimo, los botoncitos blancos se los hicieron, viste, no, está lindo el control, la verdad, lo más copado es el símbolo de, de Spiderman ahí, pero sí, tenés rojito solo esta parte, después es todo negro, está con condón negro, por eso te digo, en realidad, es un repintado, o sea, se ve buenísimo, pero tampoco es que te perdés, y bueno, no te estás perdiendo, viste, no es que el control es algo diferente, no, es un repintado que está lindo, pero hay un montón de repintados de Play 5, pero bueno, acá lo tenés, después, sí, tiene, esto es espectacular, que no, que en otro lugar de la cámara, que son el detalle de, a ver, espera, esto es todo, todo esto, son los simbolitos, boludo, eso lo tenés que ver con una lupa, acá no se ve ni en pedo, pero viste la, esta, esta, esta relieve que tiene, son los símbolos de Playstation, es increíble, solo acá en los mangos lo tiene, después acá no, pero, no, se ve muy lindo el control, es Spiderman, muy grasa, está bueno, pero como te digo, tampoco es, por eso, para el que no lo tiene, tampoco te estás perdiendo de, viste, algo, qué sé yo, es un control de Play 5 repintado, igual que la Play, acá está el juegazo, mirá, qué bueno, ahí está, ves, lo bueno es que no te lo muestra, así que lo puedo mostrar, porque tenés que rasparlo, dice, claro, el juego va a estar disponible, ah, dice el 20 de octubre, pero eso debe ser para bajarlo, pero el juego creo que el 30 es jugable, así que, bueno, este es el codiguito del juegazo, no hay que perderlo, y ahora está la máquina, ahí está la maquinola, Felsavers, mirá que bueno, el detalle, bueno, tenés, ¿no?, todo el simbiote ahí, mirá, esto es todo lo mismo, mierda, ves, la Play, es una Play, no sé si este es un modelo un poquito más moderno, por lo que tengo entendido, lo que hizo Sony, la parte térmica interior la ha achicado, viste, así que dicen que pesa menos, pero bueno, tenés ahí dos HDMI, la corriente, creo que hay uno para, sí, para el internet, y ya está, viste, no tiene muchas entradas, y acá, esto, no, esto creo que es para, para, si no querés, es como un lock, que le pones una traba, y acá tenés, viste, botoncitos, exactamente igual, adelante, porto USB, porto USB-C, y para, para, ¿no?, sacar el disco, y el botón de electricidad, así que muy bueno, la Play, mirá que bueno, acá atrás, se ve el lobito de, de esos Fader Mills, esto es bien oscurito, está buena, está acostumbrado a ver la Play, este, como es así, blanca, viste, es como, pero ya venden, estas placas, se las podés comprar, por eso es como digo, está muy bueno, pero no es algo que no, que si vos, la tuya, la querés tener así, lo podés hacer, y mismo el control, lo compras aparte, quizás tenés que pagar un poco más, porque ya está medio agotado, pero, este, si, ni Sony tenía el control, pero estas placas, si, las compras, viste, las, 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 las plaquitas estas, y hay un montón de colores, viste, como te digo, y después tenés compañías terciarias, que te venden modelos, es más, hay uno que te venden un modelo que tiene hasta un, un agujerito, capa del ventilador, para que se ventile mejor, que no es necesario, viste, la Play tiene buena ventilación, así que bueno, espectacular, gente, este, más que nada, acá tenés, la Play 5 Kids Farming 2, el juegazo, ya falta poco para que salga, y Docs a las puteadas, el chon, nada, pero esto no es vos, es compartir la emoción, y es como te digo, si querés tenés esta versión, y vos ya tenés una Play 5, lo podés hacer, solo comprando estas placas, las compras aparte, viste, así que bueno, mi opinión final, es que, si no tenés la Play 5, y podés conseguirlo, dale, entrare durísimo, mal, ahora, si, si ya tenés la Play 5, te compras las placas, y te compras el Joystick Aparte, y listo, es lo mismo, viste, como que, por eso te digo, tampoco es lo, si, se ve buenísimo, todo, pero no es algo, decir, uy, viste, me quiero matar, viste, no, si se consigue, viste, y mismo si no conseguís las placas, como digo, de oficiales de Sony, hay otras compañías que venden placas parecidas, viste, que son así, este, pero bueno, este, más que nada, si no tenés la Play 5, está buenísima esta opción, pero sí, esa es la cara de estas ediciones limitadas, que supuestamente es la primera que saca Sony, porque las otras ediciones que sacó, venían con juegazos, viste, venía con el Horizon, venía con el Final Fantasy, con el Modern Warfare, pero la máquina es la blanca, viste, no es nada especial, esta es la primera que saca, temática, así, con una edición, viste, limitada, pero, este, pero bueno, por ahora, conseguir se consigue, viste, pero solo por medio de Sony, tenés que ir, así que, ya están los Villa vendiéndola, no, en, viste, en eBay, en, viste, en los, en, los revendedores, pero, yo me da el pedo, si Sony la tiene, digo, al pedo, encima de toque, eh, de toque, me la mandaron, tipo, eh, o sea, rapidísimo, como que está en stock, yo la había comprado por Amazon, y Amazon decía, a fin de mes me la mandaba, viste, yo, qué onda, sé, se ve que estaba esperando que reciba, viste, las máquinas de, desde Sony, pero digo, no, digo, al pedo, y encima, por medio de Amazon, viste, digo, no, entonces no me conviene, digo, si Sony no te cobra envío, nada, viste, así que, bueno, capos, esto fue, el primer videazo para los Miembritics, bienvenida a los Miembritics, y, pero, viste, como digo, igual no se preocupen esto, este video se va a liberar más tarde, en su momento, ¿no?, cuando, o sea, porque no puedo, obviamente, porque es algo, una sorpresa, viste, no puedo revelarlo antes, así que sé para entender, pero, bueno, esa es el, la ventaja de esos Miembritos, pero, así que, capos, gracias por venir a Capo, gracias por ser Miembritics, muy grupo selectivo, y después, no se la toque mucho, y nos vamos a hacer otro día, y te doy, farmeos. ¡Gracias!